Jerusalén es una ciudad sagrada, se podría decir que es la más sagrada del mundo. Es el centro de las tres más grandes religiones de la historia. Sobre su suelo se sitúan los hechos que son de gran importancia para los creyentes. Es así como esta ciudad recibe millones de fieles y peregrinos cada año. Para el cristianismo este lugar tiene un gran valor y una especial relevancia. La iglesia del santo sepulcro se construyó en el sitio en el que Jesús fue crucificado y sepultado para que, según la tradición cristiana, resucitara al tercer día. Es por esta razón que esta iglesia es uno de los puntos más sagrados del cristianismo. La tumba está cubierta por un santuario conocido como Edículo. Hoy en día está bajo la custodia de diversas comunidades cristianas, entre ellas la iglesia católica, la iglesia apostólica armenia y la iglesia ortodoxa. Es también la sede del patriarca ortodoxo griego de Jerusalén y es la catedral del patriarcado latino de Jerusalén. Después de que los romanos y judíos lucharon en la primera guerra judeo-romana en el año 70, la ciudad quedó en ruinas. Así que en el año 130 el emperador romano Adriano comenzó la construcción de una nueva ciudad romana con el nombre de Aelia Capitolina y en el año 135 ordenó rellenar una tumba antigua que se encontraba en el lugar y de esta forma edificar un templo en honor a Júpiter. Ya en el año 312 el emperador romano Constantino tuvo la visión de la cruz en el cielo, acontecimiento que llevó a su conversión a la cristiandad y por esta experiencia mística firmó el Edicto de Milán en el cual legalizaba la religión cristiana. Una de sus primeras metas era encontrar la tumba de Jesús así que encomendó a su madre Elena a marchar a Jerusalén para llevar a cabo esta misión. Una vez en Jerusalén, Elena, con la ayuda del obispo de César Eusebio y el obispo de Jerusalén Macario, hallaron tres cruces cerca de una tumba, lo que los llevó a considerar que habían encontrado el Calvario. Así era denominado el lugar donde Jesús fue crucificado. Es entonces cuando Constantino ordenó que el templo que allí se erigía en honor a Júpiter fuera reemplazado por una iglesia. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Mientras estaban retirando los escombros del viejo templo, observaron una tumba excavada en la roca a la que Elena y Macario identificaron como el sitio donde fue sepultado Jesucristo. Aunque su estructura original ha permanecido por el paso del tiempo, durante el pasar de los siglos ha sufrido de cambios por destrucciones y reconstrucciones. Este templo ha sido testigo de guerras, desastres naturales y las cruzadas. Los persas le prendieron fuego a la iglesia en el año 614, después, cuando el imperio bizantino recuperó el territorio, reconstruyeron el templo en el año 630. Cuando los musulmanes conquistaron Tierra Santa, permitieron cierta religiosidad a los cristianos y dejaron el templo abierto. Esta concesión y libertad es atribuida al gran sultán Saledino. Desde esa fecha las llaves del santo sepulcro permanecen en posesión de dos familias musulmanas, los judeí y los feibes, quienes, generación tras generación, se encargan de abrir las puertas del templo a los cristianos cada día. El templo del santo sepulcro es uno de los sitios más significativos de la religión cristiana, su carácter místico e histórico hacen de este lugar, un lugar de suma importancia para una de las religiones más grandes de la historia de la humanidad.